¡No, no! ¡Casi nadie va a llorar! ¡No más bella cuando me empiece por allá! Soy borracho de pechera y enemigo del desmadre a los de la piel a chicar a su madre ¡Hasta allá, compadre! ¡Gracias! 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 Porque esta la 비buke y el dinero que es todo La irisat civilizar La respeto y la valoro, y de nada lo ganó Y de sangre por los polos, trocha que no alta, así de todo Dejaron las faltas, hay que tomar lo que ha dado Hay que ser agradecido, con los que siempre han ganado No es de un plazo de mirar, a ver que el diente hizo el calor Si alguien te apropa, a lo con los cuatro A la pasión como a tu voz, a la salida libre Y un temor de los dos, para que no confíenme Un plazo de miro, y de miro, de miro, de miro Y de miro, de miro, de miro ¡Aro! En cuarenta y seis